¿Ustedes conocen a Spaymar Barón? ¡Él es mi ídolo! Hola muchachos, el tipo de videos que yo hago es de carácter informativo Me gusta que aprendamos todos juntos Y nos vemos en el próximo episodio de Let's Go Inmediatamente Y continuemos con la historia Tengo una serie animada llamada Magical Sword Les encantará Y también Magical Sword en 3D De seguro se divertirán bastante Fuera de eso, también hago composiciones en Tres dimensiones, montajes y retoque digital Genial para el espectador, suspenso Luego, stop motion, animación Con plastilina, let's go Entretener, candy candy, animaciones fans Y mucho más Tutoriales Y por último, historia de terror y audiolibros Los espero en el próximo episodio de Let's Go Inmediatamente Una rosa me dio una rosa Y se puso más hermosa La rosa que me la dio Enamorecen de mi hombre sin mujer Y nos vemos en el siguiente episodio de Let's Go Inmediatamente Baaaaay Baaaaay